Venga, 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 eh, está ahí en el juego Está ahí en el juego En el Discord hay un usuario que es que siempre hubo Clic derecho, encima Al Groovy le bajé el volumen al igual En el Discord hay un silencio, si lo silenciáis no lo vais a escuchar Si lo silenciáis no lo vais a escuchar Si le ponéis, le bajáis la barrita, la barrita que tiene al fondo, a la izquierda, revés, te ponéis ¡Suscríbete al canal! 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 o sea, tabular más chifo ahí está ahí está dale y 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 ¡Gracias! ¡Hadouken! 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 Profound sadness! ¡Victory! Let's keep... Fight! There's a person! ¡Hadouken! ¡George! ¡Hadouken! 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 ¡Turn it all around! цvmadouken! ¡In the world is cold against molest신�pl supplication! ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¡Doryoken! Could be the end! Get on the level! 분ers... Victoria! Fight! ¡Gracias! 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 ¡Hadouken! ¡This fight is over, mestos! ¡Gracias! ¡¡Evilview wins! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡8-5! ¡Aaaah! ¡¡¡¡¡Gracias! ¡¡¡¡¡Aaaah!!! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy sin ti! ¡No doubt about it! ¡Hadokken! 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 ¡Tuya! ¡Nagin wants to get the end of the release of the Banyukos! ¡This match decides the winner! ¡Fight! 1 2 2 2 2 3 2 2 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a KO! ¡Like a BTS! ¡FIGHT! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mir, milagres, milagres! ¡Nueve ocho! ¡No puedo ganarla acá! ¡¿Vas, compadre? ¡¿La voy a reclamar a tu casa?! ¡No puedo ganarla! ¡No puedo ganarla! ¡Nueve ocho! ¡Nueve ocho! ¡Hadonken! ¡Hadonken! ¡Soruk! ¡No puedo ganarla acá! ¡No puedo ganarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Irani! ¡Otien! No hay gente que se destaca en ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!